Música Decídete, ya no hagas más sufrir así, mi corazón Dices que soy yo, todo para ti Pero ayer te vi, abrazándolo Vuelo yo, que mi amigo es No dudes más, dime lo que sientes No sé qué hacer Hasta en mi presencia, sin darte cuenta Tu mejor sonrisa es para él Sorprendo las miradas Según tú, no pasa nada Pero he notado, que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez, te ama Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Pero en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Y un amigo del alma Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Por alguien que no me ama Y que me engaña Y que me engaña Y en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Hoy he perdido un amor Y un amigo del alma Hoy he perdido un amor Porque los dos Me engañan Música Como tú, solo quiero olvidar, solo quiero borrar tu cariño Como tú, así como hiciste tú, solo quiero arrancar mi gran amor por ti Como tú me diste amor y después triste adiós Quiero olvidar tu risa, tu voz, quiero apagar mi llanto por ti Quiero olvidar que te conocí, así, así, así como hiciste tú Amor, donde quiera que tú estés, yo te deseo lo mejor Como tú me diste amor Y después triste adiós, quiero olvidar tu risa, tu voz Quiero apagar mi llanto por ti Quiero olvidar que te conocí, así, así, así como hiciste tú Así, así como hiciste tú Creo que voy a llorar Y es que pronto he de partir Tú me enseñaste a querer Es triste, me tengo que ir Se te voy a extrañar Estás muy dentro de mí Pero siento que aún me volveré Y es que yo necesito de ti No quiero verte sufrir Pues me duele más Pues me duele más Es más difícil partir Abrázame 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 Parázame Amor Apázame Un Guay Quizás sea hoy la despedida Y siento que se me hace garras el alma Sí, alguna vez discutimos Pero siempre triunfó nuestro amor Creo que voy a llorar Y es que te amo No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abrázame, abrázame Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos de más Adiós amor Cúbate Esos ojos preciosos Motivaron mi deseo de amar Cuando estaba tan triste De una desilusión Acércate Acércate Déjame abrazarte Quiero sentir Quiero saber Quiero saber Que no es un sueño Lo confieso Lo confieso hasta ahora Con mi amor Con mi amor Con tu cariño Tu todo Todo Han llenado Han llenado mi vida De felicidad De felicidad De felicidad Hoy sé Hoy sé Mi corazón Sin ti Moriría Esa ternura en tu mirada Habló Habló Sin decir palabras Me envolvió en algo tan bello Me llenó de alegría Hoy sé Hoy sé Mi corazón Sin ti Moriría Hoy sé Mi corazón Sin ti Moriría Sin ti Pego Sin ti Si Tranquí Sin ti Men Sin ti Sin ti Sin ti Derrotado y sin cariño me has dejado Cuando todo el corazón yo te lo he dado Siento como muere toda mi ilusión Qué difícil no hacer para mí Poder borrar tus besos, tu recuerdo, nuestro amor Destrozaste un corazón y cómo duele Cuando lo que más tú amas te hace daño Tú sin saber ni imaginar lo que estoy sintiendo Nudo en mi garganta me impide reclamar lo que creía mío Dios, te vas, no sé qué hacer Dios, dame fuerza para mi tristeza no sentir Mi razón por la verdad me ha abandonado Y es muy triste vivir sin su amor Ojalá lo que me has hecho no tenga un castigo y lo sientas también Porque has destrozado un corazón, mi corazón El cual siempre estuvo lleno de cariño y amor para ti Y tú eres culpable de que hoy me sienta así No sé, tal vez fui yo que no supe retenerte a mi lado Vista mía Vista mía Adiós, te vas, no sé qué hacer Dios, dame fuerza para mi tristeza no sentir Mi razón por la verdad me ha abandonado Y es muy triste vivir sin su amor Y es muy triste vivir sin su amor Hoy que no estás aquí, que difícil es, sin ti tengo miedo, eres tú mi lucero, mi gran ilusión. Eres tú, la mujer que quiero, sabes bien que yo, vivo enamorado de ti y tú, tú eres la culpable que mi corazón esté sufriendo así. Le pido a Dios que nunca borre de tu memoria, mi amor. Hoy que no estás, todo parece tan diferente. Y no, no encuentro nada, nada, nada que dé consuelo a este pobre corazón. He sufrido tu ausencia y te he extrañado mil noches. Le pido a Dios que nunca borre de tu memoria, mi amor. Hoy que no estás, todo parece tan diferente. Y no, no encuentro nada, nada, nada que dé consuelo a este pobre corazón. Sabes bien que yo, vivo enamorado de ti. Que porque estoy triste, no, yo no tengo nada. Que si es porque te fuiste, no, yo ni me acordaba. Que si es porque te fuiste, no tengo nada. Que me hiciera vivir muy bien una onda pena. Que no soy el mismo Que antes fuera Y yo siempre digo Que no pasa nada Que ya te olvide Que ya te olvide Y que para mi No vales nada Pero ya no puedo más Voy a gritar lo fuerte Que no sepa la gente No te puedo olvidar Y es que ya no puedo más Quiero gritar lo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón te quiere Pero ya no puedo más Mi corazón te quiere Mi corazón te quiere Mi corazón te quiere Y es que ya no puedo más Y es que ya no puedo más Y es que ya no puedo más Tan solo fui para ti Como una yedra en tu camino Como una copa rota Que ya no le ponen vino Y es que ya no puedo más 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 Porque si tanto la quería Me ha cambiado por él Conociste un amigo Tú lo que hiciste a él Se me rompió la copa Ya no tengo en qué beber Me quedé Con las manos vacías Hice castillos de arena Por el hecho de ser pobre Ahora sufro una pena Me resisto A creer que te vas Ni siquiera comprendo Porque Pero si te vas Si te vas Te pido no llores Pero si recuérdame Recuérdame Porque tú eres El amor El amor De mi vida El amor De mi vida Tal vez Tal vez Tal vez Tú nunca me amaste Tal vez Yo Yo nunca lo quise entender Tal vez Tú mañana regreses Si te vas Si te vas Alguien te hará sufrir Quisiera Quisiera Tu mañana regreses Pero si te vas No quiero que nadie No quiero que nadie Mi amor A ti te haga Quisiera llorar Llorar No quiero que nadie No quiero que nadie No quiero que nadie Si te vas Si te vas Te pido no llores Pero si recuérdame 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 Tal vez Tal vez Tal vez Tú nunca me amaste Tal vez Tal vez Yo Nunca lo quise entender Tal vez Tal vez Tal vez Tu mañana regreses Si te vas Alguien te hará sufrir Quisiera Tu mañana regreses Pero si te vas No quiero que nadie Mi amor a ti te haga Llorar Pero si te vas No quiero que nadie Mi amor a ti te haga Llorar Música Quise olvidarme de ti Y es que cuando más te amaba Me dijiste adiós Creí que lo mejor Para mi corazón Era olvidarte Música Que equivocado estoy Cada día que pasa No lo soporto más No estoy muriendo de tristeza De soledad Necesito tu amor Me hace falta el calor Como te extraño Quiero tener tu cuerpo Besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo Que me estoy muriendo Porque vuelvas conmigo He comprendido Que sin ti Tan solo soy Un pobre mentido Música Música Equivocado estoy Cada día que pasa, no lo soporto más Me estoy muriendo de tristeza, de soledad Necesito tu amor, me hace falta el calor ¿Cómo te extraño? Quiero temer tu cuerpo, besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo, que me estoy muriendo ¿Por qué vuelvas conmigo? He comprendido que sin ti tan solo soy Un pobre mendigo He comprendido que sin ti tan solo soy Un pobre mendigo Un pobre mendigo Siempre que me hablan de ti Yo les pido, ya no diga nada Aunque por dentro quisiera Quisiera saber ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? ¿Y si todavía me amas? Siempre que me hablan de ti Mi alma esconde una lágrima Aunque por dentro quisiera Quisiera gritar ¿Cuánto te ama? Amor No sé vivir sin ti Todo mi ser te extraña Amor No sé vivir sin ti ¿Cuándo mi amor? ¿Cuándo mi amor? Tú vas a estar aquí ¿Cuándo mi amor? ¿Cuándo mi amor? Amor Amor No sé vivir sin ti ¿Cuándo mi amor? 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 Cuando, mi amor, tú vas a estar conmigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué será? No, 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 no. No, 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 no. ¿A dónde estás? ¿Por qué será? 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 No, 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 no. No, 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 no ¿Por qué será? ¿Por qué será que te recuerdo así? ¿Por qué será? ¿Por qué será que viendo tus ojos solo te miro a ti? ¿Por qué será que viendo tus ojos solo te miro a ti? ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa verte! Decirte, hoy que quiero platicar contigo y decirte, decirte lo que no he podido. Que te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti mi amor. Que te extraño cada día más, y hoy quiero decir la verdad. Te quiero, te quiero, te quiero. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más. Quiero que seas para siempre mi felicidad. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más. Quiero que seas para siempre mi felicidad. Que te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti mi amor. Te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti mi amor. Te extraño cada día más, y hoy quiero decir la verdad. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más. Quiero que seas para siempre mi felicidad. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Me pregunto si estarás sufriendo como yo. Me pregunto, me pregunto qué pasó con nuestro gran amor. Yo no sé si ella tal vez me nombrará, o quién la cuidará. Me pregunto dónde está. Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, solo un fin. Ya no puedo soportar mi triste realidad. La noche me recuerda a ti, y la tarde me recuerda a ti. La luna me recuerda a ti. Todo me recuerda a ti. Las estrellas ya no quiero ver, y de rosas no quiero saber. Pues que todo me recuerda a ti, todo me recuerda a ti. Si pudieras regresar, te extraño tanto mi amor. Yo te quiero de verdad, te necesito. Si quisieras regresar, si tú quisieras regresar. Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti. Ya no puedo soportar mi triste realidad. La noche me recuerda a ti, y la tarde me recuerda a ti. La luna me recuerda a ti. Todo me recuerda a ti. Las estrellas ya no quiero ver, y de rosas no quiero saber. Es que todo me recuerda a ti. Todo me recuerda a ti. Si pudieras regresar, te extraño tanto mi amor. Yo te quiero de verdad, te necesito. Si quisieras regresar, si tú quisieras regresar. Que te quiero de verdad, te necesito. Hace unos cuantos días Yo era para ti Lo más importante El amor de tu vida Decías Y que sí Tú no vivías Hoy te encuentro del brazo de él Y lo besas Dime entonces a dónde se fue Tanto amor Tú que siempre me hiciste creer Que eras buena En tus ojos por fin pude ver Me engañaste No se puede olvidar así A quien amas Era mentira tu amor por mí Y no comprendo Cómo caí Era mentira Era mentira No se puede olvidar así Hoy te encuentro del brazo de él y lo besas Dime entonces a dónde se fue tanto amor Tú que siempre me hiciste creer, eras buena En tus ojos por fin pude ver, me engañaste No se puede olvidar así, a quién amas Era mentira tu amor por mí y no comprendo cómo caí Era mentira, era mentira, qué tonto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!